Muchas gracias, Katia. Y ya le comentaba que este jueves, durante el desfile militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender a Cuba y pidió al gobierno de los Estados Unidos que levante el bloqueo económico que mantiene desde hace más de 60 años. Esto al argumentar que ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo. Cabe señalar que en el evento, pues estaba ni más ni menos que el embajador de los Estados Unidos en México, el nuevo embajador, Ken Salazar, y así las cosas. Por cierto, esta mañana, hace unos minutos, el presidente López Obrador anunció que va a tener una reunión virtual precisamente con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. Escuchemos cómo lo anunció, cómo lo dijo hace unos minutos en la conferencia matutina. No voy a tardar mucho el día de hoy con ustedes, por eso ya vamos a comenzar, porque tengo una participación mediante una teleconferencia con el presidente Biden. Y vamos a hablar sobre el tema del cambio climático. Y bueno, para analizar este tema, me da mucho gusto saludar vía Zoom al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pazcoe. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto estar contigo. Pues un comentario, una evaluación inicial sobre la invitación del presidente cubano, al presidente cubano Miguel Díaz Canel, al desfile militar en México. Y sobre todo el discurso tanto del presidente cubano como de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió ayer aquí en la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar, lo que llama la atención, Mario, es que habló a las Fuerzas Armadas de México con el aval del presidente mexicano, con toda la autoridad que le otorga el presidente mexicano a este mandatario de Cuba. Habla con nuestras Fuerzas Armadas, siendo el gobernante que hace dos meses reprimió a su pueblo, utilizando las Fuerzas Armadas de su país. Yo creo que una de las preguntas que tendrían que tener muchos oficiales del ejército mexicano es si lo que nos está pidiendo el presidente López Obrador es que hagamos lo mismo que hizo Díaz Canel, es decir, utilizar nuestra fuerza contra protestas del propio pueblo mexicano. Queda la duda, pero ciertamente la imagen no es la mejor porque es dar el pie a una reflexión acerca de qué pueden hacer los tiranos cuando se colocan en la posición de una supuesta superioridad moral, como lo hizo el presidente de Cuba ayer, insisto, con el aval del presidente de México. Por otro lado, creo que el presidente López Obrador piensa que está colocándose un poco en la posición de ser el gran mártir del latinoamericanismo nuevo en nuestra región, queriendo encabezar lo que creen que viene en la cancillería en el Palacio Nacional, creen que viene una gran oleada de gobiernos izquierdistas en América Latina y quieren colocarse a la cabeza de esa supuesta oleada. Oleada que dicho sea de paso, acaba de recibir una refutación importante este fin de semana en Argentina. El gran aliado más destacado del observador, que es el presidente argentino, recibió una refutación absoluta y categórica de los electores de su país sobre la gestión económica y social de su gobierno. Entonces, parece que no es tal la oleada izquierdista que viene en América Latina pero esa es la apuesta del López Obrador de, según él, colocar a México a la cabeza de esta oleada y que tiene como un componente central su antiamericanismo, su antiestadounidense, su espíritu antiestadounidense. Hay que ver en qué perjudica a México esa actitud. Este principio de no intervención que tanto ha dicho el presidente López Obrador, que lo aplica con todos los países, que la mejor política exterior es la política interior, ¿se vulnera con este discurso de ayer y la invitación de Díaz Canel a el desfile militar, además de que estaba el embajador de Estados Unidos en México? ¿Sí se vulnera de alguna manera o no ves por ahí algún tema? No, pues el discurso del presidente López Obrador ayer, pero no es la primera vez, es totalmente intervencionista. Esta es la ironía de este gobierno. Es altamente intervencionista, opina sobre todos los temas, critica a todos los gobiernos y, sin embargo, lo hace con el discurso de que es un discurso contra la intervención. Entonces, no se entiende en realidad qué es lo que pretende, excepto tener una política exterior errática, una política exterior que le da a México la imagen internacional de ser un país poco confiable, un país que va a las negociaciones internacionales con cartas escondidas. Y esto no es un buen augurio para el futuro. Por ejemplo, la semana pasada el canciller Ebrard estuvo en Washington en el llamado diálogo de alto nivel y no plantearon ahí ni el tema del levantamiento del bloqueo a Cuba, ni la salida de México de la OEA, que ya lo había planteado el presidente. Pero no plantean esos temas cuando están ante sus homólogos estadounidenses, muy particularmente porque estaba la vicepresidenta de Estados Unidos en esa reunión. Habría sido el lugar propicio para que México planteara sus posiciones, pero no lo hace. Espera a un momento en el zócalo mexicano para gritar de voz en cuello la exigencia del levantamiento del embargo estadounidense, que por lo demás me parece que es una demanda correcta. No me parece que es equivocado plantear eso. Me parece que el embargo es algo completamente fuera de lugar para las relaciones diplomáticas entre los países. Pero independientemente de eso, eso no justifica que Cuba sea un país sin libertades, donde se reprime la expresión y la protesta social y el discurso del observador de ayer es un hito en su gobierno, porque se puso abiertamente del lado de un tirano, de una dictadura. Y México nunca había hecho esto en su historia. Siempre habíamos estado en contra de las dictaduras franquista, pinochetista, etc. Y ahora resulta que nos colocamos del lado de una dictadura que hace dos meses reprimió a su pueblo y que sigue con cientos de cubanos encarcelados por el simple hecho de haber protestado pacíficamente en las calles de su país. Entonces, es un discurso que creo que coloca a México del lado equivocado de la historia. Porque otra cosa habría sido, Mario, que el presidente López Obrador hubiera dicho en el Zócalo la exigencia de que Estados Unidos levantara el bloqueo y al mismo tiempo exigirle al presidente de Cuba que liberara los procesos, los presos políticos y que respetara los derechos humanos de los ciudadanos de su país. Ese equilibrio es lo que se perdió ayer y lo perdió México. Y lo hemos perdido como país y perdemos autoridad moral ante el mundo. ¿Desgasta la relación México-Estados Unidos esta visita de Díaz-Canel ayer a nuestro país y el discurso del presidente López Obrador y también del presidente cubano esperar de la relación? Hoy dijo el presidente que va a tener una llamada con Joe Biden, una reunión virtual. Seguramente se tocará algo de este tema. ¿Qué crees que va a suceder ahora en la relación México-Estados Unidos? Bueno, lo que creo es que no necesariamente habrá una reacción inmediata, aunque tendríamos que preguntarnos, ¿qué puede decir López Obrador sobre el tema de cambio climático? Absolutamente nada, porque ¿qué le va a proponer a Biden que sigan usando energías fósiles para generar energía en Estados Unidos y México? Pues es un absurdo, ¿no? El gobierno de México en ese sentido va absolutamente contra la historia en materia de cambio climático. Pero bueno, allá ellos en su conversación. Podríamos pensar que la llamada telefónica es una manera que hace el observador de que dice que va a hablar de una cosa cuando en realidad va a hablar de otra. Es lo que yo creo. Yo creo que probablemente va a tener que dar explicaciones. Y lo hace, lo hace cínicamente. Da explicaciones de por qué lo de Cuba, etcétera. Quizás. Pero más que nada va a rendir cuentas por el control de las corrientes migratorias. Sí, las corrientes migratorias. ¿Qué es lo que más le preocupa a Washington en este momento, no? Ya verán qué hacen con el tema cubano de México. Especialmente con esta fantasía de la casa, la Palacio Presidencial en la Ciudad de México, de que creen que López Obrador va a ser el próximo Fidel Castro de América Latina. Es una fantasía heroica porque López Obrador sigue buscando su epopeya y no la ha encontrado, pero la anda buscando con afanes protagónicos de quedar en los anales de la historia. Pero por lo pronto, lo de ayer marca un hito en su gobierno. A partir de ahora, su gobierno es lo que dijo el presidente ayer en el Zócalo. Pues muy interesante tu análisis, Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba y analista político, analista internacional. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Pues ahí está el asunto. Veremos.